Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sí, estoy aquí con el licenciado Gerardo Orozco, precandidato a la presidencia municipal Portorreón. Oiga, licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, buenos días. Licenciado Gerardo Orozco, hay una situación a nivel nacional que casi no se ve, de hecho está como que oculto. ¿Cuál es esa situación? Hay una campaña negra, yo lo planteé en su momento con el presidente de la República, una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador. ¿Qué pasa en el Issste, en el Seguro Social, en el sector salud? Aparecen afuera de las instituciones, en el sector de farmacias, listas de medicamentos que no hay. Y esto no lo sabe el presidente. Es una campaña que están manejando a nivel clínicas. ¿Hay todavía muchos premisas ahí? ¿Por qué esta campaña? ¿Qué opinión le merece? Le recuerdo, el licenciado Gerardo Orozco es precandidato a la presidencia municipal de Torreón Cahuila. Sí, mira, yo pienso que es una negligencia por parte de nuestro superdelegado en Coahuila, Reyes, tú eres Furtado, porque aquí en Coahuila tenemos 32 dependencias públicas federales, el Infonadil, el Seguro, el Issste, muchas dependencias públicas que dependen directamente y que aún ahí tenemos muchos funcionarios de confianza que vienen de las administraciones pasadas y que están haciendo labores de sabotaje prácticamente en el Infonavit, en la Profeco, que a veces no intervienen, o sea, no hacen caso de las denuncias de los ciudadanos, en las procuradurías agrarias, que también hay mucho en la Conagua, en muchas dependencias federales todavía tenemos empleados de confianza que son funcionarios públicos que vienen del PIB, que vienen del PAN y que buscan sabotear como es lo que pasa en el Issste, en el Seguro, de que esconden las medicinas o de que dan un mal servicio o se la roban para que la gente tenga quejas en contra de López Obrador. Entonces necesitamos mecanismos de evaluación y de supervisión y creo que eso no lo está haciendo el delegado Ríos Furtado aquí en Coahuila por andar en cuestiones políticas porque parece que el senador ya se fue de precandidato a la alcaldía de Saltillo y andan en ese tipo de juegos. Y también tenemos una diputada federal que es la presidenta de la Comisión de Salud y que prácticamente no le pone atención a ese tipo de temas para poner las denuncias correspondientes y así apoyar a nuestro presidente López Obrador y apoyar al gobierno de la 4T. Es lamentable, porque los más perjudicados es la gente más pobre porque el sanatorio español es para los ricos, obviamente. De entrar a esa clínica es de entrar con billetes. Y la clínica del Issste, del Seguro Social, del sector salud de los hospitales generales... Son para los trabajadores. La gente de a pie. Sí, sí. Y se ha creado con ese sentido darle una seguridad social en medicina y en atención médica. Y en muchos casos cumplen, ¿eh? En muchos casos sí, el Seguro y el Issste son buenas instituciones, pero hay personal que prácticamente está molesto con el cambio, con el giro que se dio porque estaban acostumbrados a que hacían negocios con los medicamentos, con la atención médica, que los veían como un patrimonio propio. Las delegaciones del Seguro Social o del Issste, entonces, pues era una cosa periódica normal. El que venga un presidente que diga que está combatiendo la corrupción y que quiere meter a la cárcel a funcionarios que están por encima de las nuevas leyes, entonces a ellos los tienen molestos. Y aparentemente dice que sí, que están de acuerdo con el presidente, pero lo están saboteando. Entonces, deberíamos tener mecanismos de evaluación y supervisión por parte del gobierno federal y también por parte de los delegados, del delegado federal, del superdelegado, para que se vigile, que se apliquen bien todo lo que son los insumos, el personal médico y el funcionamiento del Issste y del Seguro Social. Sí, porque si el presidente dice que hay medicamentos, hay medicamentos. Pero lo que no le han dicho es que hay muchas farmacias en los alrededores de estas clínicas, del Seguro Social y del Issste, propiedad de los médicos y de personal administrativo de las clínicas. Y ahí se vende el medicamento de patentes del sector salud. O sea, son reportes que los mismos ciudadanos hacen. Sí, está documentado, lo tengo documentado en Torreón y en muchas partes del país. Yo digo, bueno, pues, ¿cómo es posible que nuestros funcionarios de la 4T no le pongan atención a eso? Si tenemos una doctora que es la presidenta de la Comisión de Salud y no dice nada. ¿Miroslava qué se llama? ¿Miroslava? Bueno, la doctora Miroslava, sí se le conoce por acá en Torreón. Ella es, sí, presidenta de la Comisión de Salud. De salud. Pero, pues, duerme el sueño de los justos. Yo nunca he visto que, te le digo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene un presupuesto que viene de los fondos federales de 52.675 millones. Yo nunca he visto que lo cheque, que lo supervise, a ver si no se lo roban, a ver qué hacen con eso. Siempre están callados. Entonces, el gobernador de Coahuila tenía una deuda de 30, le dejaron una deuda a los Moreira, los hermanos Moreira, de 37 mil millones y ahorita ya vamos en 43 mil millones y no sabemos en qué se han gastado. O sea, en vacunas no son, ¿eh? No hay. Ah, no, hay vacunas. Esas las tiene el gobierno. Entonces, este, yo no entiendo cómo los diputados, la diputada local o los diputados locales de Morena o los diputados federales que ahorita andan haciendo supercampaña porque quieren ser aspirantes a presidentes municipales, no entiendo por qué no le ponen atención, checan, investigan y ponen las respectivas denuncias para, o sea, el principal problema que ve López Obrador para que México se desarrolle, para que México salga de estas etapas críticas es combatir la corrupción. Entonces, los dirigentes estatales, los diputados locales y los federales, las dirigentes municipales, lo que tenemos que hacer es acompañar a López Obrador para combatir la corrupción en los municipios, en los estados. Aquí el alcalde tiene terrible, aquí el alcalde en Torreón tiene los tránsitos prácticamente robando, extorsionando a miles de automovilistas, día y noche prácticamente. Tiene tarifas de aguas espantosas, tiene prediales tres veces superiores a los de Monterrey. En Monterrey una casa de Infonavit le cobran 280, 300 pesos por año. En Gómez Palacio lo mismo, en Lerro 320, en Matamoros 280 pesos. Aquí en Torreón la gente paga 840 pesos, 1200, 1500 pesos, porque le agregan derechos de un impuesto para el pavimento y para la limpieza, que es una empresa privada. Pasa es una empresa privada y hay otra empresa privada que se llama Concesionario de Alumbrado Público de Torreón, que nos cuesta 200 millones y medio mensuales. Y pasa, nos cuesta 20 millones de pesos mensuales. Entonces, ese tipo de empresas, lo mismo el corralón municipal, lo mismo la planta tratadora de aguas, tenemos que recuperarlas para que sean parte del municipio y que no estén en manos privadas, que nada más nos encarecen los costos y los servicios a través de servicios elevados. Entonces, yo no veo que los otros aspirantes planteen nada de esas cosas, sino que, oye, necesitamos que te apase, o sea, y organizar el departamento de limpieza con 400 empleados, con 75 rutas y podemos gastarnos 14 millones. Nos ahorramos 5 millones, 100 millones, al año son 60 millones. Aparte de generar mejores condiciones laborales, ¿no? Sí, o las mismas condiciones laborales, ¿verdad? O sea, y de proporcionar un buen servicio cada tercer día. También el municipio lo puede hacer, pero más barato. Lo mismo, podemos tener un departamento eléctrico que le dé mantenimiento al sistema eléctrico a las 60 mil lámparas, pues con 20 gentes. Y a la hora nos ahorramos 2, 3 millones de pesos mensuales. En un año son 36 millones de pesos. Y ya no tenemos que estarle cargando la mano al contribuyente de Torreón para que pague tres veces más previal que los de Monterrey, o que los de Lerdo, los de Gómez Palacios. Hay un tema a nivel nacional, licenciado Gerardo Roscoe, que es el INE. Ah, ok. El INE, el Instituto Nacional Electoral, obviamente es a nivel nacional, que hay una fuerte corriente de opinión a través de diferentes medios digitales, incluso medios convencionales, sobre la cargada de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. La propuesta está en la Cámara de Diputados, de juicio político a estos dos personajes, junto con el secretario ejecutivo del INE. ¿Usted confía en el INE? Yo no confío en el INE. O sea, se ha ido deteriorando, se ha ido desdibujando, precisamente porque se han visto como un grupo, principalmente Lorenzo Córdoba y Ciro, él y este Murayama, se han visto como muy cargados hacia el frío y hacia el pan. O sea, como si fueran parte de esos partidos políticos. Han perdido esa calidad, desde mi punto de vista, esa percepción de que deberían de ser un árbitro neutral para que todos los partidos en igualdad de condiciones compitan por los cargos públicos. Para eso está diseñado el INE. Pero desde el momento en que no se quieren bajar los sueldos y que tienen los sueldos... todo lo que ustedes quieran. Pero dan a entender que prácticamente es un corto de poder donde lo están manejando como si fuera algo personal. Cuando es una institución que se fue construyendo durante muchos años para evitar el fraude electoral. Pero ahora ellos han perdido credibilidad. Yo pienso que se debería seguir ese juicio y hasta sus últimas consecuencias y hacer un nuevo INE. Aprovisando las instalaciones y todo lo que tenemos y mucho personal del INE que ha estado trabajando bien. Pero las cabezas sí hay que prácticamente quitarlas o cambiarlas. Y si tienen responsabilidad, pues que se vayan a la cárcel. Y si se van en esa dinámica de que siga Lorenzo Córdoba y Ciro Murrellama, como se observa, ¿usted cree que va a ser imparcial la votación? No. Porque está en juego el Congreso de la Unión, ¿eh? Sí. La Cámara de Diputados, concretamente. Precisamente el juego de ellos es, o sea, retomando una imagen que tenían con anterioridad, buscan que la gente crea que todavía sigue siendo un órgano imparcial, autónomo, y que busca que las elecciones se llevan con cierta limpieza. No, necesitamos quitarlos, necesitamos cambiarlos para que este proceso electoral, que es muy importante, los mexicanos van a votar libremente por quien quieren ellos que los represente. Entonces, ¿ustedes opinan que deben ser cambiados, removidos, inmediatamente? Inmediatamente. ¿Ocorre peligro, Morena? Pues sí, porque pueden sesgar la votación a favor del PRI o del PAN, que están unidos ahí arriba para derrotar los proyectos de Morena. No es Morena lo que está en juego. Es los proyectos sociales del presidente de la República son los que están en juego. Morena no, ni sus dirigentes. Ah, es que no, lo que está en juego es que los del PRI quieren que esos 300 mil millones de pesos que el gobierno federal maneja para apoyar a los adultos mayores, a todas las personas vulnerables, quieren que se les den a los estados, que se les den a los gobernadores, o manejarlos directamente con programas tipo clientelares. Entonces, eso es lo que está en peligro, de que los del PRI y los del PAN quieren quitar ese tipo de apoyos, que ya la gente prácticamente se los ha, al participar y al haber apoyado a López Obrador, pues se los ha ganado prácticamente porque han dejado una vida productiva, tanto en el sector informal como en el sector formal. O sea, alguna gente piensa, dice, esto usted no paga impuestos. Bueno, ¿y el IVA qué viene siendo? Es un impuesto. Todos pagamos impuestos. Es un impuesto indirecto, pero es un impuesto, y es uno de los más fuertes. Sí. O sea, claro que si fuera un trabajador pagaría un impuesto sobre la renta, ¿verdad? Claro. Pero si no es trabajador, si vende productos en la calle, o si tiene un pequeño negocio informal, cosas que vende ropa de segunda, las payucas, etcétera, entonces de todo lo que está pagando impuestos a través del consumo, del IVA. Bueno, oiga, licenciado, ¿hay la percepción a nivel nacional de que con el nivel de aprobación que tiene el presidente López Obrador, que así ganan todos en Morena? No, no. Eso no es cierto, ¿verdad? No, no es cierto. Cuando menos en Coahuila, López Obrador tiene alrededor del 70%. Si hacemos un ejercicio, una metodología simple, y le preguntamos por un día telefónica o así en la calle a la gente, oiga, apoyo a usted al presidente López Obrador, el 70%. O sea, de mil personas, 700 le van a decir que sí. ¿Y a Morena? A Morena, alrededor de 350 personas. ¿Es el 35%? El 35%. Aparentemente van desunidos, pero al final se unen para pasarse votos unos a otros. No quieren que Morena gane, porque saben que Morena, nuestros compañeros, los que lleguen al Congreso Federal o a los cargos públicos, pues van a tratar de hacer un gobierno tipo López Obrador. Entonces, estamos hablando de que el López Obradorismo no se va a reflejar al 100%. No, no se refleja. Es que nos faltan liderazgos regionales, la verdad. Y locales, ¿verdad? O sea, regionales y locales. Nosotros venimos desde con López Obrador desde el 2005, y en el 2018, veíamos, oye, los del PAN se van a venir a Morena. No, pues qué pasa. Porque, pues queremos que hagan el López Obrador. Oye, los del PAN se van a venir a Morena, pues que se venga. Oye, los de otros partidos que el PAN, pues estamos de acuerdo. Bienvenidos todos, ¿eh? Sí, claro, eso es un peso. Pero hay una cúpula ahí chiquita que vienen de otras partes, de otros partidos, incluso del PAN y del PRI. Y ya no se quieren bajar. Ya quieren hacer su isla de poder y decir, somos los... No, hubo cientos o miles de agentes que aportaron trabajo, tiempo, esfuerzos, para que llegara a López Obrador. Nosotros, yo estoy de acuerdo en que vengan de PRI, del PAN, de todos los partidos. Porque realmente, por nuestra propia fuerza, no hubiéramos ganado. Fue el liderazgo, fue la imagen de nuestro presidente López Obrador, este, la que empujó a toda esa gente a que se metiera a Morena. No fuimos nosotros, así en lo particular. No, fuimos parte de un, así de ese sistema, donde muchos nos adherimos y estamos adheridos a nuestro presidente López Obrador. Nosotros, la mayoría de nosotros somos López Obradoristas. Estamos en Morena, porque Morena es el partido de López Obrador. Pero si un día el presidente dice, ya me fastidiaron con sus politiquerías internas, se andan peleando ahí algunas veces, me voy de ese partido, nosotros no vamos a ir con López Obrador. Eso es lo que en automático pasaría. Licenciado Gerardo Orozco es precandidato a la presidencia municipal de Torreón. ¿Algún mensaje final, licenciado? Sí, muchas gracias. Nada más para invitarlos a que si le llaman por teléfono en una encuesta, porque somos varios aspirantes que por favor digan que apoyan al licenciado Gerardo Orozco Galindo para presidente municipio. Licenciado, un placer platicar con usted. Igualmente. Amigas y amigos están informadas, informados. Yo los espero en la próxima. ¿Les parece? Órale pues. Nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Gracias. Estoy bien. Bye.